El Ministerio de Salud firmó el decreto 441 de 2022 con el que pretenden actualizar las condiciones de contratación entre las EPS, IPS, entidades territoriales y operadores logísticos. Con la eliminación de autorización para la atención de enfermedades como el cáncer y el VIH, busca que los pacientes se vean beneficiados. El decreto elimina la autorización para tratamiento de enfermedades crónicas y de alto costo y crea mecanismos de atención integral a los usuarios. enfermedades como cáncer infantil, cáncer de adultos, VIH y la atención para el promoción y mantenimiento de la salud y la atención de la población materno perinatal. Las entidades prestadoras de servicio de salud ven el decreto como una gran oportunidad para los pacientes. Ellos van a tener un beneficio y es que no se tarden los tiempos para la continuidad y la integralidad del manejo de su patología. Para la EPS específicamente va a servir esto precisamente para no interrumpir el tratamiento y que sea en beneficio del paciente. Hace 15 años no se actualizaban las condiciones de contratación del sistema de salud.